El gobierno brasileño reivindicó su política ambiental el martes tras una reciente ola de críticas por recortes presupuestarios. La deforestación, que el año pasado había aumentado 19%, este año cayó 16%. Por tanto, todos los indicadores sobre la deforestación de la Amazonia durante nuestra gestión, pero exclusivamente durante la gestión de este gobierno, muestran una disminución. El ministro dijo que los datos elaborados por el Instituto Nacional de Estudios Espaciales, que monitorea la zona, aseguran que no hubo retroceso ambiental. La ONG Instituto de Estudio Ambiental de la Amazonia publicó poco después un comunicado afirmando que no había motivos reales para celebrar pese a la baja porque la tala no cesa y sigue dañando grandes superficies cada año. Según sus cifras, en 2016 Brasil deforestó 7.893 kilómetros cuadrados de Amazonia y otros 6.207 kilómetros el año anterior. Este año el Ejecutivo anunció un recorte de 43% al presupuesto del Ministerio del Ambiente y en agosto tuvo que dar marcha atrás a un polémico proyecto para extinguir una gigantesca reserva en la selva amazónica y permitir la explotación minera privada.